Acafura, 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 di 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 di... Tio, que asco de furro, eh? Ehi, no, parece que me lo he tirado yo. Adiós. Dios, horrible! Por qué hace esto? Pero, ¿salto en montura o no? Pero puedo saltar con montura o no me deja ¿Por qué mentís? Me he tirado, me he tirado Yo pensaba que iba hacia contra Hostia, que susto, joder No veo, no me fijo, no miro